Buenos días, estamos en la secundaria federal número 8, Jesús Silva Gerson de Culiacán, Rosales, Sinaloa. Y estoy aquí con un grupo de jóvenes que participaron en un taller literario que se llama Taller de Lectoescriptura. Y en ese taller abordamos diferentes cuentos sobre el boom latinoamericano. Y vamos a hablar sobre algunas experiencias que tuvieron ellos con diferentes autores, diferentes cuentos. En un primer momento ellos venimos a consultar los libros para ver qué autores sabían, qué cuentos existen, y luego ellos lo vieron. Tratamos de centrarnos principalmente en tres autores que son Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Juan Gur. No están todos los que participaron en el taller, algunos porque no quisieron salir en el video, otros porque no lo vinieron. Pero aquí están los que quisieron participar y vamos a hablar sobre esta experiencia. La experiencia la empezamos en marzo del año pasado y cuando ellos estaban en segundo grado, hoy están en tercero. Sobre esta experiencia, muchachos, ¿quién quiere empezar? Buenos días, mi nombre es Adeline y les voy a hablar sobre Julio Cortázar. Nació el 26 de agosto de 1924 en Argentina y fue un escritor muy reconocido. Su obra más exitosa es la de Rayuela y otras leímos varios de ellos en este taller y una de ellas son Arolotl y La Noche Boca Arriba que mi compañera a continuación les hablará sobre ese cuento. Yo leí el cuento La Noche Boca Arriba, que es un cuento muy corto pero interesante. Trata de un hombre que tuvo un accidente a causa de no querer atropellar a una mujer. El hombre es jugador al hospital y mientras está ahí tiene un sueño donde siente que algo lo está persiguiendo. Estos son los aztecas que lo quieren sacrificar. El hombre es superado, pues trata de vivir, está enfrentado, herido y solamente tiene olores muy raros como pantano. Él pues trata de vivir y corre, corre, pero al final siente que lo atrapan y lo suben arriba. Y creo que él estaba, mientras corría, él quería despertar para amanecer otra vez en la camilla. Pero el que cuando lo atraparon se dio cuenta que en realidad el sueño era que había chocado una motocicleta y que la verdad era que los aztecas lo querían sacrificar. Entonces, ¿cuál era el sueño? Que iba en una motocicleta y chocó. Ahí podemos ver algunos rasgos, algún latinoamericano, como cual es. El pinto de Inesperados. Y el sueño. Muy bien. ¿Quién más quiere participar? Mi nombre es Amalia y yo les hablaré sobre Juan Juan Juan. Nació el 16 de mayo de 177 en San Juan, Jalisco. Su obra más importante es El Llano en Llama. De él leímos varios cuentos, entre ellos se encuentra Dalpan, Lubina, Noyes, Alantrada a los Perros y a Cuerdos. Yo les hablaré sobre un cuento que leí de su autoría que se llama Cuerdos. Trata sobre un señor que trata de ayudar a su amigo a que recuerde porque está hospitalizado. Y le recuerda a alguno, a algunas adengatas de su juventud y le habla en específico de un compañero que se llamaba Urbano Gómez. Y le cuenta sobre las travisuras que él hizo y sobre que ya de grande asesinó a su cuñado y el pueblo trataba de lincharlo. Pero ante eso, Urbano se terminó colgándose en un árbol. Y al final, el señor le dice a su amigo que se acuerde de él porque él lo conocía tanto como él. También tenemos otro cuento, ¿verdad? De Urfo. Sí. Voy a salir. Mi nombre es Yanira y voy a hablarles sobre un cuento de Juan Urfo que se llama No voy a ladrar los premios. Trata de... En el cuento solo se muestran dos personajes. Un padre que carga a su hijo en busca de un doctor hacia otro pueblo. Su hijo estaba muy golpeado porque se había vuelto a ladrar el hijo que murió su madre y lo golpearon en una casa que intentaba robar. Su padre lo llevaba en los hombros y le decía que si no escuchaba algún ruido del pueblo, si no miraba alguna luz, si no escuchaba ladrar perros. Y él no le hacía caso. Entonces, ya cuando llegaron al final al pueblo, llegaron y sí le escuchaban ruidos y se miraban las luces, pero él, él y con un cara, le respondió al papá. Entonces el padre molesta y le dijo que ni siquiera lo puedo ayudar con esa esperanza, cuando él trató de ayudarlo. Mi nombre es Leidy y yo les voy a hablar sobre Carlos Fuentes, un gran escritor mexicano. En este taller leímos el libro El Espejo Enterrado, que es un ensayo donde se habla sobre la historia de México desde la era prehispánica. Yo tomé como una estrategia didáctica darle un capítulo a cada muchacho para que lo leyera y ya comentaban ellos. Y vimos pues que bandas de la época prehispánica pasan por la etapa colonial hasta llegar al siglo XX y se ve la identidad. De hecho, aquí la alumna Amalia dijo que es como un retrato que hace Carlos Fuentes sobre la identidad del mexicano. Como estamos viendo, no solamente tuvimos un argentino, como es el caso de Cortázar, sino también tuvimos a Rulfo y a Fuentes. Estos tres pues son representantes del mundo latinoamericano. Aquí Héctor Manuel nos va a contar sobre un capítulo de este libro. Mi nombre es Héctor Manuel y les voy a contar un cuento mítico de los aztecas. Se trata de que los aztecas me llenen de los dioses, un rey feo y un rey bonito. Primero me habías dicho al Dios bonito que se aventara por el campo para que saliera el sol, pues. Pero le dio miedo y el Dios feo se sacrificó y se lanzó y salió como el sol. Y después el Dios bonito se lanzó y salió como la luna. Sí, ahí nos enseñan los valores. Y no me resta más que agradecerles y pues invitar a otros jóvenes a que también lean y que hagan reflexiones. A mí me pareció muy interesante relacionar lo que es la literatura con la historia porque ellos vieron en su curso de español el boom latinoamericano. Y en tercero ven la historia de México desde la época prehispánica hasta la actualidad. Y como podemos ver con Portaza se abordó el mundo prehispánico. Con Rulfo y Carlos Fuentes se abordan ese siglo XIX y siglo XX americano. Que son muy importantes para la identidad americana. Y no me resta más que agradecerles y como les puedo repetir, ojalá que se vuelvan a hacer estos talleres en otros lugares. Gracias.